Soy Antonio Galán Zabalete, he tenido el honor de ser alcalde de Torre del Campo... ...de la legislatura de 1997... ...he estado en el ayuntamiento ejerciendo de alcalde 13 años... ...y 20 en total, siendo concejal... ...en total 20 años de mi vida dedicada a la actividad pública... ...lo mejor que a mí me queda es la satisfacción de haber cumplido con mi pueblo... ...como alcalde y con el reto de mis concejales... ...indudablemente un alcalde no hace nada sin la ayuda de su equipo de gobierno... ...y siempre he intentado como cualquier alcalde hacerlo lo mejor posible... ...y bueno, durante esa etapa... ...se consiguieron importantes proyectos para nuestro municipio... ...y muchas inversiones, que esa es la finalidad del alcalde... ...yo tengo que reiterar que me siento muy orgulloso... ...de haber sido alcalde de mi querido pueblo... ...y desde luego, la transformación que en estos años de sistema democrático... ...se le ha dado a Torredelcampo... ...con los diferentes compañeros y compañeras... ...que han estado en la alcaldía... ...y muchas veces la nostalgia, la nostalgia de muchos recuerdos ¿no?... ...de muchos recuerdos de... ...recordando también incluso... ...a muchos concejales... ...que han formado parte de los diferentes equipos de gobierno... ...y que por desgracia ya no están ¿no?... ...eh... ...había un equipo de gobierno... ...impresionante... ...gente que se han dejado la piel... ...trabajando por su pueblo... ...pero sin duda alguna el recuerdo más importante que he guardado... ...pues conseguimos que se hiciese este centro de salud... ...y hoy lo tenemos aquí... ...un centro de salud... ...que reúne todas las condiciones higiénico-sanitarias... ...que tiene grandes profesionales... ...y que es un beneficio importante para nuestro pueblo... ...ha cambiado Torredelcampo... ...yo una frase que digo muchas veces... ...estaba en blanco y negro... ...se cambió... ...como cuando uno ve una película en blanco y negro... ...y la ve en color totalmente... ...eh... ...lo que ya somos mayores... ...pues hemos visto la transformación... ...que se ha producido... ...en Torredelcampo, en todos los campos".